... Tú nos enseñaste las primeras letras a leer y a escribir, a apreciar la lectura y nos enseñaste también a recitar poemas. Como siguiente número, un grupo de alumnos de diferentes grados de secundaria y bajo la dirección de las alumnas Sofía Guillén y Camila Millán, nos presentarán la poesía A Cocachos Aprendí, de Nicomé de Santa Cruz. A Cocachos Aprendí mi labor de colegial, en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí. De la vez que me rompí, me apodaron... ¡Pan de fierro! Y por ser tan matado perro... ¡A Cocachos Aprendí! Cuentón de nacimiento por dedicarme al recreo. Sacaba diez deseos y once en aprovechamiento. De la conducta ni cuento, pues para colmo de mal... ¡Era mi voz general! ¡Lleva a la mala salida! Dejando a veces perdida mi labor de colegial. ¡Cambiame el límite, bolero! ¡Rey del tronco con guaraca! ¡Mago haciéndome la vaca! ¡Y en bolitas el primero! ¡En aritmética, cero! ¡En geografía, igual! ¡Dos en examen oral! ¡Tres en examen escrito! ¡Si no me soplan, repito! ¡En el colegio fiscal! Con esa nueva vestida se suene distinto al tronco. Tiremos la polvo blanco y costalinos de harina. ¡Alcanzar a un nombre de regio! ¡Yo no aproveché el colegio! ¡Del barrio donde nací! ¡Gracias!